La mujer joven denuncia que su expareja la sigue acosando. El hombre la persiguió hasta la localidad de Ciudad Bolívar y la detuvo dentro de un taxi para decirle que volviera con él, o escuchen esto, o la mataba. Aquí la historia. El caso ocurrió en el barrio San Francisco de la localidad de Ciudad Bolívar, cuando la joven víctima iba caminando junto a su hermana para llevarla al colegio. Delante de la menor de edad y a plena luz del día, la expareja de la mujer la tomó por el brazo y la subió a la fuerza al asiento delantero de un vehículo tipo taxi. Él me dijo que me subiera al carro, yo le dije que no, que no quería subirme, que no me interesaba más estar con él. Me dijo que lo escuchara, yo le volví a gritar que no. Ahí fue cuando él se bajó, me cogió, me dijo, la voy a subir a la fuerza, a mí no me importa. Me subió a la fuerza y se subió por la misma puerta donde yo estaba sentada, porque él vio que yo iba a salir del carro, entonces se subió por ahí. Yo iba con la perrita, casi espicha de la perrita, pues porque... Según el relato de la víctima, el hombre la transportó hacia el barrio Arborizadora Alta y en medio del trayecto la golpeó y la amenazó con matarla si no regresaba con él. Él se quería casar conmigo, de que si yo no me iba con él, si yo no lo ayudaba, que entonces iba a matarnos acá todos, a mi familia. Él dice que se metes con mi familia, que es por lo que me va a doler más a mí. Él estuvo en la cárcel un año y dos meses, porque mi mamá lo demandó por abuso carnal hacia mí. La mujer está a la espera de que le otorguen una medida de protección, pues le da miedo salir de su casa, ya que el sujeto de 40 años ronda todos los días este sector. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.